Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón río Río, mío, mío, dame sueño, dame que quiero soñar Posadeña linda, pequeña flor, mi emburucuyá Te llevo en la sangre, con tu misterio, tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita río Río, mío, mío, dame sueño, dame que quiero soñar Que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo Que por más que ande camino, me sigues con tu misterio Que tienes mi tierra roja, con tus noches embrujadas Tus burices, tus mujeres, cerro azul y candelaria Y el grito de los hacheros, brotando por las picadas Que tienes mi tierra roja, que me vas doliendo el alma La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotán El perfume que en la noche enciende, mi posada se llena de azahar Todo, todo vuelve con tu imagen, y la tierra comienza a cantar Río, río, mío, mío, dame sueño, dame que quiero soñar Posadeña linda, pequeña flor, en Burucuyá Te llevo en la sangre, con tu misterio, tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar A buscar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita Río, río, mío, mío, dame sueño, dame que quiero soñar Amén